El día 17 de septiembre del 2024, el mundo va a cambiar para siempre, ya que ese día voy a entrevistar a un extraterrestre de nombre Unido. Este alienígena de piel roja y de apenas 60 centímetros de alto, es un ser de otra dimensión que vino desde muy lejos. El alienígena aterrizó en una pequeña nave en los jardines de mi casa, donde ahí él y yo tuvimos una charla y me dijo que venía para ayudar a la humanidad a trascender. Me dijo que los humanos tenemos que aprender a ser más gente, a ser mejores. Me dijo que tenemos que dejar de juzgar a los demás por su apariencia y querer a los demás. Me dijo que él tal vez pudiera parecerle a las demás personas desagradable por su apariencia, por su color rojo y sus enormes orejas. Él dice que siempre hay que ver adentro de las personas, en las profundidades de su corazón y no en su físico. Pero lo más destacable que me comenta, es que él ha venido a este mundo para curar a todas las personas enfermas. De hecho hicimos un experimento con una señora que tenía una enfermedad terminal. El extraterrestre abrió su boca donde en su lengua había una especie de chocolate que la señora tomó con su mano. Después el alien le dijo a la señora que se lo comiera. El extraterrestre abrió su boca haciéndola gigante y se comió a la señora así como lo hacen las víboras. Después de unos minutos el extraterrestre expulsó a la señora de nuevo por su boca. Ella salió oliendo con un aroma muy bonito a flores y ya no tenía ninguna enfermedad. Además de esto, este ser también dice que viene porque él va a dar el cargo de presidente a un niño negro. Que será el presidente y al mismo tiempo el papa del Vaticano. Sin duda después del día 17 de septiembre el mundo va a cambiar y no es algo que te pueda explicar con palabras. Porque tú mismo lo verás con tus ojos.